Hola, hola a todos, bienvenidos para acá por mi canal, yo soy Sara, si es que eres nuevo para acá te doy la bienvenida y imagínense que les quería contar algo que me sucedió en estos días y es que estuve como unos días montando bicicleta y yo no sé de dónde me metí que llegué picada, picada a la casa de zancudos y claro, yo no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí que cada vez que nos pica un zancudo, claro, ahí queda la cicatriz ese punto, esa manchita oscura en las piernas y pues eso es algo que a mí me acompleja mucho yo sé que a muchas de nosotras nos suele pasar entonces estuve investigando, estuve mirando qué hacía para volverme a poner una falda o un vestido entonces, bueno, por acá les traigo unos truquitos que me limpiaron las piernas pues ustedes no se imaginan el caso es que todo este proceso que les voy a mostrar yo sé que les va a servir no solamente a las personas que las picaron sino a esas personas que también tienen afecciones en la piel como eczemas, varicela o por otros motivos este video les voy a estar mostrando cómo solucionar ese problema bueno, para no ser más, ahora sí, comencemos vamos a necesitar azúcar, yo usaré azúcar morena pero si tienes azúcar blanca también nos puede servir usaremos un guantecito o esponja de cream aceite de coco y crema o loción despigmentante de venta libre en farmacias para comenzar empezaremos abriendo los puros de la piel con agua tibia vamos a exfoliar la piel con jabón de baño y el guante de cream haciendo círculos suavemente para que así no maltratemos nuestra piel y esto irá eliminando las capas viejas de la piel y por consiguiente irá difuminando las cicatrices o las manchitas que queremos eliminar una vez hayamos jugado con agua tibia vamos a aplicar sobre la piel mojada aceite de coco y azúcar para exfoliar e hidratar a profundidad nuevamente exfoliaremos en forma circular recuerden no hacer mucha presión sobre nuestra piel para que así no la maltratemos y necesitaremos hidratar la piel para ayudar a que ésta se regenere nuevamente y jugaremos nuevamente recordemos que esto es un proceso y lo haremos de tres o dos veces a la semana dependiendo de la sensibilidad de tu piel para la noche tendremos dos opciones podemos utilizar loción despigmentante con una motica de algodón sobre las manchitas o esas cicatrices que queremos eliminar o podemos aplicar la crema despigmentante también sobre las manchitas esto solamente dependerá de tu preferencia porque ambos productos realizan la misma función recordemos que esto lo debemos de hacer todas las noches ya que esto es una ayudita extra para borrar esas manchitas todos los días aplicaremos protección solar para así evitar que nos manchemos peor la piel ya que al estar aplicando cremas despigmentantes no podemos exponernos al sol directamente y con estos tipsitos verán como en unos días esas cicatrices o manchas irán desapareciendo y recordemos que debemos ser constantes y responsables con las cremas despigmentantes y bueno chicos esto fue todo por el video de hoy yo de verdad espero que esto les funcione recuerden que para que esto sirva y puedan ver los cambios y la mejoría en su piel tienen que ser constantes y muy juiciosos entonces ahora sí para no ser más les voy a pedir que si les gustó este video me regalen muchos likes no olvides suscribirte y por acá abajito te estaré dejando mis redes sociales para que me sigas y no te pierdas de ninguna de ninguna novedad y bueno ahora sí para no ser más nos vemos en un próximo video les mando muchos muchos besos muchos abrazos bye